Vos crees que ilusa mi confianza hoy te vas Con la cabeza gacha yo no me quedaré Ándate nomás, sin pensar borraste los recuerdos del ayer Recetra la memoria que veo solidar, ándate nomás La vida cautiva y sin aliento, engranaje de una máquina Sin sentimientos contra el viento, caminando sin velocidad Que ilusa mi confianza hoy te vas Con la cabeza gacha al que vas a venir Ándate nomás, sin pensar Siento más que otro camino, no puede ser No te maltrates tanto, ven a to por ahí, ándate nomás Tu mirada vacía y sin aliento, engranaje de la máquina Máquinas y sentimientos contra el viento, caminando sin velocidad Máquinas y sentimientos contra el viento, caminando sin velocidad La energía que pone en movimiento, engranajes de la máquina De sentimientos contra el viento, caminando a gran velocidad Mis sentimientos contra el viento, caminando sin velocidad